...19 en el país. 15 de estos equipos de ventilación fueron donados por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona y dos por la Fundación MAFRE. La ayuda fue gestionada por el embajador de Ecuador en España, Cristóbal Roldán. En el mismo vuelo arribaron 287 compatriotas que retornaron desde ese país europeo.